¡Tengan todos ustedes muy buenas tardes! A continuación les presentamos los titulares de Notivision Potosí. Notivision Potosí ¡Ocurrió un accidente de tránsito en la carretera Ocurrí! Equipamiento para hospitales en el municipio Un policía jubilado fue detenido por violencia familiar en horas de la mañana. La empresa de telefonía e internet abre la red wifi en la plaza central 10 de noviembre. Policía Nacional realiza simulacros ante universitarios. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.